Tengo el de abajo y ahora voy hasta arriba Tengo enemigos en la calle que me envidian En la calle yo empecé con la rima Tengo siendo el mismo morro en la esquina Tengo el de abajo y ahora voy hasta arriba Tengo enemigos en la calle que me envidian En la calle yo empecé con la rima Tengo siendo el mismo morro en la esquina La 45 no perdona Aquí sigo controlando en la zona Bacha lo que sale de tu boca Tengo verde pilas y también la coca Vente, chequea el ambiente Chingo de fierro, chingo de balas Todo real, no falsas las barras Ponme a la prueba y guacha la paso Ando el putazo, el morro monteado Involucrao, los dedos manchaos Ando en los checos y moleteao Estaba preso, estaba guardao Y ahora estoy libre y conectao Ando camellando y ando blogao Saco la forti, prr, 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 pao Rr, rr, rrrao Vengo desde abajo y ahora voy hasta arriba En los amigos en la calle que me envidian En la calle yo empecé con la rima Sigo siendo el mismo modo rock en la esquina Vengo desde abajo y ahora voy hasta arriba En los amigos en la calle que me envidian En la calle yo empecé con la rima Sigo siendo el mismo modo rock en la esquina Gracias por ver el video.